Y ahora sí, muy bien amigos, bienvenidos a un video de Call of Duty 4 Black Ops El día de hoy estamos en el lanzamiento de este videojuego Vamos a ponerle a buscar acá, que podemos encontrar, que personajes tenemos de diferente tipo ¿Cómo va a ocupar? Batería Batería Se pueden seleccionar diferentes clases, guerrilla, front line Guerrilla Vamos para allá compadres Porque elegí personas y mujeres, ni puta idea, pero vamos a hacer lo posible Vamos para allá Vamos a dispararle Voy a capturar objetivos Vamos tomando alfa Estamos con los latinos acá, estamos jugando con Natalia, estamos con Darkard, estamos con varios chicos en YouTube No van a poder ver quién es quién, pero... Concha de todo L1 real Una de las características de este juego es que no hay auto regeneración, sino que tienes que curarte con L1 ¡No! 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 o el oh oh estamos jugando en playstation 4 acabo de ver como me acaban de deliriar maravilloso ah respawn respawn yo escucho a mis compañeros por el chat grupal de voz, ustedes no lo escuchen porque es otra vez solamente de los audífonos y ustedes no lo escuchan a los chiquillos, pero están todos gritando están todos haciendo sus propios videos del YouTube vamos, 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 el punto A bueno, supuestamente hay que tomar los puntos y alguien va a pasar por ahí, ¿no es cierto? o era mi imaginación vamos para allá, compadres la concha, tengo una puntería como el orto mira, mira, estamos en C, estamos en C, estamos al lado viene el video que se puede saltar, oh, si se podía tomando C tomando C no, me explica vamos para allá miren ese amigo, ese compadre va a morir en dos segundos vamos por B bueno, alcanzé a capturarlo, punto positivo punto positivo respawn, 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 respawn el punto nuevo de este Call of Duty es que va a haber la opción de jugarlo en modo Battle Royale así como estilo PUBG los Battlegrounds favoritos chiquillos en Call of Duty con las mismas armas, con todo y creo que es uno de los puntos más fuertes de este nuevo lanzamiento a ver, vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿Dónde hemos B? ¿Dónde hemos B? Uy, pero ¿Dónde? ¿Dónde? No, no, pero la gente... Ahí está acá Pero mira ese tipo Ese tipo hizo un cumpleaños ahí No, por aquí no Mi granada por favor es lo tuyo No, no, no No, brome Me hicieron re creste, hermano No sé si vamos ganando, no sé si vamos perdiendo Vamos perdiendo ¡No, brome! ¿De dónde? ¿De dónde? Se queda atrás, se queda atrás ¡Ay! ¿Qué huele de helicóptero, hermano? Ahora mira esa paloma No, brome Me quedé gateando, hermano No, brome Bueno ese helicóptero Es terrible hack No tengo granadas Estoy capturando A Tranquilo No, brome No, brome No, brome Vamos con un geal 29 Increíble, maravilloso Mira ese tipo Observa esa puntería ese tipo ¡Oh! ¡Oh! ¡Matrix! ¿Vieron ese tipo Matrix? Increíble, compadre ¿Qué hace mi habilidad especial? La L1, R1 ¿Qué hace mi habilidad especial? La L1, R1 ¿Qué es esto, compadre? Tome, cúchelo Tome, cúchelo Tome, cúchelo Maravilloso Tengo granada Bueno, ya me di cuenta acá abajo Se cargan las cosas Nooo Pero me tiene a morir ahí No, pero mira ese tipo Matando por atrás a la People Vamos a la vuelta Yo creo que la clave está A este sujeto de sorpresa Como por atrás A la gente le gusta ir por detrás A la gente le gusta que A la gente le gusta que Le ataquen por atrasito Vamos por atrás Vamos concha de tu madre No puede ser terrible banco ¡Vamos! 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 Vamos, Nicolás ¿Dónde quedaron tus horas de videojuegos? Olvidados Vamos por acá Vamos por acá Vamos, vamos, vamos Tomemos Tomemos Tomemosla, compadre Olvidados Vuelves ¡Noo! Pero no puede ser Tuvo todo el tiempo el mundo para matarme Vamos, te rondirón lero ¡Daminado! ¡Tome! Tiene el pinto Culo eh Fue lo peor del universo de estos co- Amigos La peor reaccion que puede haber visto Hermano pero Dejame hvis Hay que defenderse, murió Muere, hijo de tu madre ¿Dónde está C? ¿Dónde está C? ¡Uy! ¡Pero! ¡Conchita María Alonso! Deberían me lanzar ¡No hay culero! ¡Adiós, manchita! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡No, pero! ¿Quién me va? ¿Cómo me...? Mira, mira, mira ese tipo ¡No! Mira cómo Me acuerdo que esto también te estafa ¿Velano? Ahora viene a costar el helano Bueno, ese tipo pasó largo, no le importe lo más mínimo ¡No! Pero bueno, me vengaron Me vengaron, me vengaron ¡No! 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 ¿Qué hizo ese tipo? Buen wallhack Vamos, voy a quedar aquí tranquilamente Escondido Mira, mira No, veo ese tipo El Y perdimos de nuevo Con el amor a Jesucristo ¿Por qué? A ver, igual buen puntaje Aumentamos nuestra diferencia A ver Alfa Ese fue el que nos mató Nos hizo pero re mierda hermano ¡Grumina! Nos rompieron el ano Literalmente Una maravillosa forma de comenzar el día No muy maravillosa que llegamos Pero Increíble Vamos a probar otra clase ahora 12 enemigos Morir 16 Create No Vamos a... Estar listos para la siguiente After Action Report A ver A ver Objetivo Maravilloso Vamos a esperar a que comience la siguiente partida No ¿Qué pasó? Si que ha pegado esto Ah... Está pegadísimo ¿Qué pasó chicos? Ah Ok Me dice que está cambiando de mapa Así que se está quedando pegado un rato Esto es porque obviamente es la primera versión de prueba Para el público de Call of Duty Black Ops Para el público de Call of Duty Black Ops Para el público de Call of Duty Black Ops Y que no es lo que nos matamos de esas vidas O sea Matamos a 25 enemigos Y ganamos Entre comillas Ese es el tema Así que vamos a darle una mirada Vamos a entrar ahora a la partida Para lo que nos están explicando Disculpen que haya traducido como la reverenda mierda Pero hago lo que puedo VivaPenEnglish.com Vamos a cambiar la clase esta vez Vamos a seleccionar algo diferente Como Front Fire Ballistic Chill War Machine No, la War Machine igual está Te aprión Razor Censor Assault Pack Grappel Gun No O Seraph Y cambiar la clase A Front Light Me voy a ocupar O sea, uno puede seleccionar Como las habilidades que tiene cada personaje Y aparte la clase Del tipo de armas que va a utilizar Interesante forma de hacer esto El personaje que elegí supuestamente tiene esta cosa Que permite ver atrás de las paredes Control Preventa las fuerzas hostiles de tomar nuestras zonas No sé qué hace esto Qué mierda hace esto No tengo nada puta idea A ver Ah bueno de De mostrarme las cosas alrededor Esas acá ver extender Están tomando ¿Ve? Están tomando oh ... ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vamos! Una curita de una curita wow hay que defender A no mas, voy a poner esta cosa cuando cargue aqui R1 muy bien y empieza a generar un campo de... nooo la recresta madre bueno nos estan capturando Alpha muerete maldito muerete 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 respawn respawn ooooooooo ah wey esta tragando puta puta muerete 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 hola bienvenidos! su muerte voy a subir vamos a ver si lo hay hay acá arriba espera hay gente quedan 2 quedan 2 quedan 1 Se la van a pelar, se la van a rematar No, me mato No, me mato ¿Dónde está? ¿Dónde está? No No mames No mames No mames No mames No mames, esto puede, esto puede No mames 1 vs 1 no puede ser esta Quedan 3 segundos El spinner Ganamos 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 No sé cómo ganamos Lo vio, lo vio Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien hecho Bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho A capturar A capturar A capturar todas las zonas Que zonas es las clave zonas Vamos por B A capturar A capturar bastantes ¿V verkligen? A capturar B Poe Tengo que tuneca B Hay que capturar B, hay que capturar B Compadres ¡Vamos! Bien, 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 bien ¡Ven, ven! ¡Toma, hijo de puta! ¡Toma, toma! ¡No mames! ¡Ey, ey! ¡Pero, espérate! ¡Toma! ¡Pero, espérate! 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 ¡Entremos nomás! ¡Ahora, güey! ¡No, pero...! Hermano... Una tristoria... ¡No me alcancení a gira! ¡Vamos para allá! ¡Ah! ¡Enemy UAV! ¡Está lo mismo que me dicen que... Escucho a mi compañero decir... ¡Quítan en la ventana! ¡Amojean! Voy, voy, voy Voy a entrar por atrás Como a todo el mundo le gusta ¡Vamos! ¡Oh! Doble kill ¡No! Quedan 5 power Bueno, quedan 4 y ha sido mal detenido ¡Oh! Pero sirve para respawnear con los... Sirve para respawnear La, la, la wea que puso sirve para que la gente respawne ahí ¡Aaah! Mira Quedan 5, 5 vidas Y le quedan, no, le quedan 4, quedan 4 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 3 vidas ¡Uuuh! ¡No, no, no, Nicolás! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Uuuh, ay, ay! ¡Qué triste historia! ¡Lo intenté! ¡Espera que así! vamos a ver ahora para elegir otro no, no puedo cambiar de personaje parece a defender, a defender oh, pero destruí destruí ese tipo no sé qué hace esa arma, pero hace mucho daño o sea, en realidad lo que yo pongo es un punto de respawn eso es lo que es, eso es lo que es eso, eso es lo que yo pongo no, 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 soy increíble, es una cosa de loco ok tu madre, perdón ¿qué estoy haciendo? ok, me volvieron a tostar pero hermano, me tostaré en dos segundos esta gente está quemando a la otra gente pero hermano, déjame pasar, por favor ok bien, bien, bien no, 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 pero me destruyeron hermanito vamos a ir, vamos a ir somos diez, tenemos diez, diez viajados no, 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 ya perdimos, 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 capturaron la hueá nadie, nadie, nadie se dio cuenta que capturaron nada no puede ser esto me enamoré a que soy creyente me miente gente con snipers esos son verdaderos jugadores pero mira pero mira míralos pero mira esos tipos a la mierda voy a ir a capturar B vamos vamos a capturar B, compadres amiguitos hermanos pero por qué no puedo matar a nadie soy su nemesis o él es mi nemesis no puede ser ahora puedo poner voy a instalar mi mierda para que la gente se teletransporte al inicio acá acá vengamos esto que responde acá no ¡Regenérate! ¡Regenérate! ¿Por qué no te regeneras? ¡Qué huevo! ¡No sé cómo me... ¡Ah! El tema nuclear ¡Tag deploy! ¡Venga tú! ¡No! ¡Uy! ¡Pero le disparé los piecitos! ¿Saben qué? ¡No puede ser! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Perdí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Pero me dio ese tipo! ¡No! ¡No! Estoy súper triste hermano Hay gente que está triste y yo en este momento Me parece increíble Me parece increíble Está súper activo este juego Tenemos tiempo para un juego Tenemos tiempo para un juego más Vamos a hacer un Team Deathmatch Ahora lo explican En el lado marino ¡No! 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 ¡Una peda! Vamos a crear clases Me gusta el arma de guerrilla La secundaria Una estupeta Una estupeta Una estupeta Soy B10 ¿B10? ¡No! 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 Perk 1, Flag Jacket, Resistance, ya veo, ya veo, ya veo, vamos a ver que mierda hice, vamos a seleccionar otra clase que sea que sea útil, algo que me ayude a matar gente por el labor de Jesucristo. ¿Cuál es la que permite ver atrás de las paredes? Recon. Vamos a hacer rico concha su madre, chain class y guerrilla, vamos a ver, vamos a ver hermanos. Vamos compadres, vamos compadres, vamos compadres, vamos compadres, Red Recon, vamos a ver si con el Red Recon lo hacemos, vamos a probar las habilidades Red Recon. La mierda me muestra los enemigos cercanos. Ya huevo. Ya tu madre, la mujer. Que delante. Vamos bien, vamos bien, estamos tranquilos. Llegamos como equipo. ¡Vamos culeros! ¡Vamos culeros! ¡Vamos culeros! Llegamos. Estaba esperando al boludo. No lo creo que... Nadie todavía. Llegamos para acá. ¡Arre concha! Media hora para encontrar a alguien. Pero bien. Voy a dejar algo escenado acá. ¡No! ¿Puedo botar el sensor? ¿El sensor sigue ahí o no? ¿O desaparece después que muero? ¡Ah! Los manos. ¡No vamos, no voy, no vamos... ¡No puedo botar un dispositivo! ¡No pones más que a tu, amigo! ¡Está a tu madre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Me están hackeando el mapa ¡Concha! ¡No! ¡Pero! ¡Me noquearon! ¡Está apuntando para cualquier lado! ¡No! ¡Que ha intervenido el mapa de nuevo! ¡Suscríbete! ¡Qué mierda pasó ahí compadre! ¡No! ¡Me sacó hacia atrás! ¡Mirad! ¡No! No! ¡Me estaban viendo! ¡Suscríbete! 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 No sé cómo lo maté, no sé cómo lo maté, no tengo idea cómo lo maté ¡No puede ser! Por acá ¡La venganza concha de tu madre! El enemigo se detectó ¡Qué güey! ¡Noooo! ¿Qué pasó? ¡Mira esa mierda! ¡Ja, ja, ja! Estamos súper tranquilos, güey, y cuando te matan te hacen referente verga Mira, por acá Vamos por acá, relax, 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 relax ¡No, no, no! ¡Qué te hice! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Me espero! Tranquilamente ¡No! ¡Me dispararon en los cocos, güey! ¡No! ¡No! ¡No, no le quen, yo le duro! ¡Órale, culero! ¡No! ¡Al coptero! ¡Al coptero! ¡No mames! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Uh! ¡Un, dos! ¡Aja, ja! ¡Fuere! ¡No vuelvas! ¡No puede ser! Es súper útil el sensor. ¡Vamos! ¡Puedo todavía tomar esto! ¡Vamos a comenzar el UAV, señor Clint! ¡Echa tu madre! ¡Mate de nuevo! ¡No! ¡Buenos! 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 ¡No puede ser! ¿Qué pasó? ¿Nos matar? ¡No puede ser! ¡Súper triste esto! ¡Es una historia súper triste! ¡Intantáneamente triste!